Son tus besos que me pesas Que me alcance de recordar La memoria de mi alma No se cansa de hablar Las vigas de tu fama Se alimentan de mi llorar Sé que tú ya no me llamas Me has quitado esta lápiz Dormías casi despierta Con tu sonrisa en mis piernas El agua medio perdida Y tú que creces sin vida Me refiero a tu café No recuerdo cuándo fue Me refiero a tu café No recuerdo cuándo fue Me refiero a tu café Me refiero a tu café Sé que tú estás enfadada Y yo no soy lo que quieres creer Mientras vigas con asombro Las pasiones que hay en mí Yo te cuento en un sorbo Te cuento en un sorbo Te cuento en un sorbo Si hay que vivir Dormías casi despierta Con tu sonrisa en mis piernas Que era una medio perdida Y tú que creces sin vida Me reflejo en tu café, no recuerdo cuándo fue Me reflejo en tu café, no recuerdo cuándo fue Me reflejo en tu café, no recuerdo cuándo fue